Una guitarra blanca, un terror en silencio Y el reloj más honesto, que yo ahora puedo escuchar Por favor, déjalo a parar Por favor, que no te queden a entrar Como bien sonrías, y me duele la garompa Y aunque estoy cansado, yo necesito un poco de diversión Por favor, que no te queden a entrar Y más buena hora de hoy, estar en ropa de mi tiempo Solo quiero que no te queden a entrar No es un escapismo, yo aclaro a la banda Que yo lo necesito Solo un poco, un poco de diversión Estar en Roma, dormirme igual Solo quiero que no te quiero atacar 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 Estar en Roma, dormirme igual Solo quiero que no te quiero atacar No te quiero atacar No te quiero atacar No te quiero atacar ¡Suscríbete al canal!